Otra cita cultural en la Tate Modern de Londres, donde hay una gran exposición sobre Modigliani. Once salas dedicadas a una retrospectiva que va desde sus memorables desnudos hasta una recreación virtual de su estudio. Revaluar un artista que removió las fronteras del arte de su época. Este es el objetivo de esta muestra que reúne más de 100 obras del genio italiano, muchas de ellas jamás vistas antes en el Reino Unido. Un recorrido que abarca desde sus inicios en Livorno hasta su madurez y prematura muerte en París, enfermo y alcoholizado con sólo 35 años. Hasta Londres han llegado 12 de los desnudos más reconocibles del artista. Estas figuras, lánguidas y atrevidas, son un reflejo de la escena en el París de principios del siglo XX. Las mujeres empezaban a ser más independientes y una modelo podía cobrar el doble que una trabajadora de una fábrica. Modigliani realmente traspasó los límites y en cierto sentido fue porque conectó y reinventó la tradición. Mostró que las mujeres reales también podían presentarse con su sensualidad, con su aspecto físico muy presente. Hay una verdadera tactilidad en la pincelada. Recogía el carácter de su personalidad. Algunos de estos desnudos protagonizaron la única muestra que expuso el artista en París en 1917. Fue censurada por un policía que consideró indecente que se mostrara bello público. La galería donde trabajaba Modigliani estaba frente a la casa donde vivía un comisario de policía que vio las obras y se sorprendió. Pidió que se las quitara de la ventana. En realidad no cerró la exposición, pero sí tuvo un efecto en cadena. Estuvo aproximadamente un mes. La recepción fue relativamente buena. Es realmente divertido pensar que dada la popularidad de esas imágenes ahora, tuvieran ese impacto en ese momento. Aunque se codeó con creadores de vanguardia como Cezanne o Picasso, Modigliani realizó siempre arte figurativo. Se adentró brevemente en la escultura. Diagnosticado con tuberculosis, el polvo de los materiales agravaban su dolencia. Pronto abandonó la escultura y regresó a la pintura. Creo que estaba tan influenciado en ese momento por lo que estaba pasando todo el arte de vanguardia, el futurismo, el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. Tuvo que encontrar una nueva voz. No se puede pintar lo mismo una y otra vez y no decir algo nuevo para cambiar el curso de la historia del arte. Él vio la figura de una forma totalmente diferente, como si viniera del interior. La muestra incluye un elemento innovador. Unos binoculares especiales permiten visitar virtualmente el estudio de Modigliani. Una reducida estancia, con goteras y pocas comodidades, pero con una diáfana luz natural. Cuando nos ponemos los auriculares, nos transportamos al París de Modigliani. Realmente sentimos el ambiente del artista. Es un trabajo muy fiel a la investigación histórica. No es simplemente un truco, realmente ofrece una maravillosa sensación del lugar. En una sala se explora la estancia de Modigliani en la ribera francesa desde abril de 1918 a mayo de 1919. Estuvo acompañado por la joven estudiante de arte Jeanne Ebuterne, embarazada de la hija de ambos, con la que mantuvo una tormentosa relación. Logró mucho en la corta vida que tuvo. ¿Hubiera seguido pintando de la misma manera? No, porque todos los grandes artistas se reinventan a sí mismos. En 1919, la familia regresó a París. Cada vez más dependiente del alcohol, continuó pintando hasta su muerte por meningitis tuberculosa el 24 de enero de 1920. ¡Gracias!